Hola a todos, mirad, hoy os traigo un platito de cuchara con el tiempo que hace esta semana, la verdad que apetece un platito de cuchara ayer, después de 21 días metida en casa sin salir, bien confinada bajé al super y bueno, compré ternera para guisar, ¿vale? es de la parte de la falda, dice que queda muy tierna la verdad que la otra vez, en una de las recetas le hice arroz con ternera no somos mucho de ternera, porque el punto de la ternera tiene que quedar bien para que sea un plato, no te estropee el plato y que quede un plato rico, ¿vale? la otra vez me gustó, me ha dicho que esta me va a quedar tiernecita también, así que la vamos a probar y hoy vamos a hacer un guiso de ternera con garbanzos o garbanzos con ternera, como queráis llamarle, ¿vale? entonces tengo 200, 220 de garbanzos que como veis yo lo tengo congelado, ¿vale? yo lo que hago siempre es tenerlos, los pongo en remojo 24 horas y después en vez de cocinarlos, los meto en bolsitas en el congelador y entonces siempre que apetecen garbanzos, los puedes hacer en el momento y no tienes que esperar a tenerlos en remojo y es súper cómodo, ¿vale? yo he puesto aquí 200 este primer paso que yo voy a hacer con los garbanzos, que los voy a cocer si les ponéis garbanzo cocido que ya tengáis son unos 400 y este paso lo tendréis que saltar, ¿vale? yo los voy a cocer con una ramita de laurel y con un trocito de jamón serrano todo eso lo cubro y lo voy a poner en el menú turbo, 25 minutos a 140 grados, a presión alta con la válvula cerrada y una vez que tenga todo eso empezaré con el sofrito para hacerlo que lo tendréis ya cocidos pues este paso lo saltáis, ¿vale? para todas las recetas he utilizado 500 de ternura de guisar que ya me ha cortado así a taquitos la chica, ¿vale? le voy a echar un trocito de este jamón jamón serrano podéis ponerle hueso yo le voy a poner un trocito de jamón pero solo la mitad no hace falta ponerle todo la hoja de laurel para cocer los garbanzos yo como os decía he cogido 200 220 de garbanzos sin cocer que los voy a cocer ahora necesitaremos también lo tengo por aquí los ajitos ¿vale? medio pimiento rojo y medio verde ya sabéis que yo los tengo en el congelador también así picaditos que lo venden en el Mercadona muy cómodo un puerro o en su defecto una cebolla yo le voy a echar el puerro ajo en polvo pimienta sal aceite pimentón dulce de la vera caldo de pollo de carne que tengáis o en su defecto le podéis echar agua con la pastillita si no tenéis vino blanco para cocinar tomate frito y agua para cubrir los garbanzos primero ¿vale? entonces el primer paso es echar los garbanzos que están congelados pero no pasa nada la hojita de laurel y el trocito de jamón que le voy a echar la mitad ¿vale? la otra mitad la guardaré para un otro día esto dura bastante ¿vale? la verdad que la comodidad de tener los garbanzos congelados en remojo vi el truco una vez y la verdad es que merece la pena porque claro si te apetece un día hacer un plato de cuchara como el que voy a hacer yo tienes que esperar a tenerlos en remojo y así un día cualquiera ponéis en remojo garbanzos secos y después una vez que han pasado las 24 horas los tenéis en el congelador siempre y es un lujo ¿vale? venga voy a meter la mitad del trocito de jamón como os decía y esto lo voy a cubrir de agua vale lo cubrimos de agua y ya cerramos la tapa cerramos la válvula menú turbo 25 minutos a 140 la presión tres puntos presión alta una vez que pasen esos 25 minutos despresurizamos la olla y reservaremos los garbanzos ¿vale? ahora nos vemos el tiempo de cocción de los garbanzos he despresurizado la olla y voy a reservarlo con el caldito ¿vale? a ver voy a quitar el trocito de jamón voy a echarlo aquí ya tenemos los garbanzos cociditos ¿vale? siguiente paso no voy a limpiar ni no voy a lavar ni la cubeta ¿vale? siguiente paso vamos a picar el puerro los ajos bueno puerro o la cebolla lo que tengáis ajo los pimientos y lo vamos a cochar con con un poquito de aceite en el menú sofreír hasta que estén blanditas las verduras ¿vale? voy a echar el aceite voy a poner menú sofreír o plancha da igual lo voy a poner en plancha que es a 160 y que no se nos hagan tan rápido las verduras sino poquito a poco y que se pochen bien he puesto 6 minutillos entonces ahora lo que voy a hacer es picar las verduritas como ya sabéis este es mi maquinita el puerro lo he limpiado bien lo he puesto a trocitos a ver si nos entra todo de golpe si no lo haremos en dos tandas no pasa nada pero voy a intentar a ver si cabe todo medio pimiento verde medio rojo el puerro y donde tenía yo los ajitos los he echado ya ah si estaba ahí abajo los había puesto con con el puerro vale picamos nos va a costar mal porque está tope ahí va ahí va ahí se hace los ejercicios eh los brazos jajaja el puerro le va a costar más de picarse eh nada que no se nos resiste eh bajamos y seguimos mientras se va calentando el aceite vale para que después digan que las amas de casa no hacemos deporte y todas las cosas que hacemos en casa con esta maquinita bueno yo creo que ya está bien picadito si aprovecho está calentita y ya el aceite aprovecho para recordaros que me haría mucha ilusión que os suscribáis al canal si no estáis suscritos vale es muy fácil muy rápido de hacer no cuesta nada solo 5 segunditos le dais a suscribir si queréis recibir todos los días notificación de los vídeos que voy colgando le dais a la campanita y así os enteráis cuando subo vídeos vale pero suscribiros venga ahí tengo echando ya las verduritas con el aceite calentito hemos echado el puerro ya me pican los ojos los dos ajitos y el medio pimiento verde y el rojo vale ahora solo falta que se pochen y seguimos vale voy a echarle un poquito de sal a las verduras ya sabéis así sudan y ayuda a que se hagan más rápido vale no voy a cerrar la sal voy a aprovechar y voy a sacimentar la carne vale de sal pimienta estoy pensando que como le he echado cuernos y ya sabéis que el cuernos se notan las hebritas si no está bien picadito antes de cuando ahora se sofrían las verduritas como no han quedado muy trituradas la voy a pasar por un la turmi si tenéis turmi yo en mi caso la voy a pasar por la termomil vale lo voy a triturar bien para que quede finito antes de echarle la carne trituraré vuelvo a echar el sofritito de las verduras en la cubeta y ya le echaré la carne vale entonces esto ya lo tenemos salpimentado podemos reservar y ahora solo esperamos a que se terminen las verduras ya cancelamos voy a a pasarlo a la a termomil esto es a la turmi vale voy a echarlo todo aquí lo trituraré bien y así no nos encontramos ni los hilitos del puerro ni trocito vale quedará más finita la salsa todo para adentro esto lo vuelvo a poner aquí y trituramos en la termomil lo echamos otra vez para adentro una vez que lo tenemos bien picadito y ahora como ya tenemos la carne salpimentada la vamos a echar para adentro vale lo vamos a remover bien que se integre bien con el sofritito que coja color y seguiremos con los pasos y seguiremos con los pasos ahí tenés para adentro ya lo tenemos más picadito la carne para adentro para adentro voy a darle menú plancha con los tres minutitos será suficiente removemos bien que se mezcle todo y esperamos a que la carne cambie de color vale venga ahora os veo bueno ya ha cambiado de color no hace falta hacerla mucho ¿por qué? porque si no después se nos puede quedar duro la ternera voy a cancelar bueno no voy a cancelar voy a poner el menú guiso vale unos 4 minutos a 130 le vamos a echar el vino de vino a ver que voy a coger el vaso medidor 3 cuartos de vaso medidor de vino ya sabéis que a mí me gusta este mucho le da un montón de sabor a la comida es vino de cocinar que viene aromatizado lo ven en el mercadona en la sección de los aceites y los vinagres y está súper rico vale le vamos a echar el tomate frito el tomate frito medio vasito vale así también y le vamos a echar una cucharada de pimentón de la vera dulce pimentón dulce a ver si puedo viene también cerrado ahí una cucharadita de café pero colmadita le da un sabor muy largo vale esto por un lado lo voy a remover y vamos a esperar unos minutitos que todo esto se haga bien y así facilitamos la evaporación del alcohol para que el vino reduzca un poquito vale y así va haciendo el chucho y va cogiendo el saborcito la ternera del vinito también vale esperamos un minutito bueno unos minutitos y así se reduce el vino la comida se mantiene con el caldo ya ha evaporado el vino y mirad ahora le voy a echar el caldo de caldo le vamos a echar unos cuatro vasitos podéis aprovechar os he dicho al principio o bien le ponéis cuatro vasos de agua y una pastilla de caldo o podéis incluso aprovechar el caldo de haber cocido los garbanzos ¿por qué? porque tiene sabor le hemos puesto jamón le hemos puesto laurel con lo cual nos serviría también le voy a echar el caldo que tenía en la nevera cuatro vasitos uno dos tres tres casi cuatro ¿vale? voy a aprovechar le voy a echar un poquito de este y un poquitín más yo os digo porque a nosotros ya sabéis que no nos gusta muy espeso los guisos ¿vale? esto lo voy a remover parecía que tenía medido ¿eh? el caldo venga ahora le vamos a echar una cucharadita de ajo en polvo ahí yo voy a colar los garbanzos voy a aprovechar el cestillo que tengo de la termomix voy a colar el agua porque lo único que voy a echar es los garbanzos y la hojita de laurel ¿eh? sí que le voy a echar esto para afuera bueno como esto está cocido lo voy a poner más al final ¿vale? voy a echarle un poquito de sal porque si no se me van a hacer demasiado los los garbanzos voy a hacer primero esto un poquito de sal los voy a dejar reservados los remuevo bien si es que si no se me van a hacer voy a hacer primero la ternera y después ya le he hecho los garbanzos que los tenía los reservados venga menú turbo otra vez 18 minutos igual que los garbanzos a 140 y presión alta presión alta con la válvula cerrada ¿vale? una vez que termine esos 18 minutos despresorizamos la olla y ya agregaremos los garbanzos que tengo aparte y con el menú guiso unos 5 minutitos con lo con la tapadera abierta que coja el saborcito de todos los ingredientes ya será suficiente ¿vale? pero primero vamos a esperar que se haga la ternera en el menú turbo ya se ha terminado despresorizado la olla la tapa ya un poquito porque ahora bueno movemos bien he hecho los garbanzos y la hojita de laure que teníamos reservada y lo voy a poner en el menú guiso voy a cancelar cancelado seleccione un menú ajuste el proceso de cocción comienza con la tapadera abierta 130 130 para que coja saborcito los garbanzos del guiso de la ternera ¿vale? vamos a ir meneando un poquito pero que haga chup chup y así se integran bien los ingredientes ahora nos vemos bueno ya lleva unos 5 minutillos ¿vale? ya ha hecho chup chup un ratito voy a cancelar cancelado lo que voy ahora es probar de sal a ver si está bien o le falta un poquito y entonces rectificamos ¿vale? está bien le sale está perfecto ¿vale? todavía sigue haciendo chup chup voy a sacar un platito y así veis el resultado ¿vale? está súper rico mirad nuestro plato de garbanzos con ternera guisadita ¿vale? el sabor está buenísimo ha quedado la salsa perfecta el caldito no ha quedado ni muy caldoso ni espeso perfecto y bueno y bueno ya está pero ahora solo falta probar a ver si la ternera está tierna he probado un trocito antes mientras que estaba haciendo chup chup y el trozo que he cogido estaba tierno o sea que en principio tiene que salir rico ¿vale? bueno pues espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis suscribiros ya os digo es muy fácil Lorena entre ollas me seguís todos los días cuelgo recetas y espero que os guste ¿vale? nos vemos en el próximo vídeo que aproveche a todos adiós